Muy bien chicos, muy buenos días. Entonces, nuestra clase de hoy consiste en las clases de palabras según su acentuación. Pues bueno, entonces, es un reforzamiento de dicho tema, ¿Verdad? Por eso es que la semana pasada estuvimos viendo el tema de dictón guéyato, ¿Verdad? Para que nosotros entonces podamos separar correctamente las palabras en sílabas. Pues entonces ahora vamos con la acentuación. Recordemos que el acento es la mayor fuerza con la que se pronuncia una sílaba. Y pues bueno, vamos a ver que hay dos tipos de acento. El primero es el acento prosódico, que es el que solo se pronuncia, no se escribe. Y el segundo, el acento ortográfico, que es el que se escribe, también conocido como tilde. Pues bueno, entonces, según la sílaba en que se encuentra el acento, las palabras se clasifican entonces de la siguiente manera. Palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba. Pues bueno, hablamos de última sílaba, estamos hablando de la que está a la derecha de la palabra. Ahora, hay una regla muy sencilla que tenemos que estudiar y aprendernos. Las palabras agudas puede ser que vayan o no tildadas, pero entonces, ¿Cómo saber si tienen que ir tildadas? La regla es muy fácil. Se tildan si termina en N, en S, o en una vocal, ¿Sí? Ahí es de simple. Las palabras graves. El acento va en la penúltima sílaba. El acento va en la penúltima sílaba. Entonces, es la que está atrás de la última, ¿Verdad? Siempre de derecha a izquierda. Ahora, hay palabras graves que van tildadas y hay algunas que no. ¿Cómo hago yo para saber si va o no tildada? Pues bueno, lo que tengo que hacer es seguir la siguiente regla. Si las vas a, se van, si van a ir tildadas, perdón. Si no terminan, vean, es lo contrario de las agudas. Se tildan si no terminan en N, S, o vocal, ¿Sí? Esdrújulas. Miren, las palabras esdrújulas, la acentuación es en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde, ¿Sí? Esto es lo bonito de las palabras esdrújulas, que estas es fácil de identificarlas porque todas, todas llevan tilde, ¿Sí? Igual que las sobresdrújulas, que llevan las, el acento antes de la antepenúltima sílaba, también llevan tilde todas las palabras. Bueno. Vamos a continuar con la segunda diapositiva. Aprende a identificar palabras según su acentuación. Entonces, tenemos aquí la palabra canción, donde decíamos, la, lo que tengo que hacer es esto, ¿Verdad? Les voy a enseñar una pequeña técnica, puede ser que les ayude a ustedes para identificar de mejor manera, qué clase de palabra es según su acento, ¿Verdad? Primero, lo que voy a hacer es separar la palabra en sílabas. Por ejemplo, canción, can-ción. En segundo lugar, voy a a, voy a colocarle, eh, arriba de cada sílaba, la, la inicial de las, de, digamos, de las palabras, las clases de palabras. Miren, pues, por ejemplo, aquí la última sílaba es ción. Entonces, le voy a colocar la a de aguda, ¿Sí? Para que me recuerde, ¿Verdad? Que si el acento está en esa última sílaba, entonces, aquí me está diciendo la letra que es una palabra aguda. En la siguiente. Can-ción. Arriba le coloqué la g de grave. O sea, eso me está indicando que si la, el acento está en esa sílaba, es una palabra grave. Pero en este caso, ustedes se van a dar cuenta que la, que la, que el acento está en la última, miren. Por lo tanto, es una palabra aguda, ¿Sí? Bueno, entonces, ahí estamos. Aguda. Ahora vamos con la palabra débil, vean. Débil. Lo mismo, coloco las iniciales arriba y por lo que veo, las, la, el acento está en la penúltima, entonces, arriba está la g, quiere decir que es una palabra grave. La palabra cántaro. Cántaro. Igual manera, vean. Le coloco arriba. Acá le coloqué la e, porque si la, si el acento está ahí, es esdrúcula, adelante, penúltima, sí. Ta, la g, porque es la penúltima, si va el acento ahí, es grave. Iro, con a, de aguda. Pero en este caso, vean, el acento está acá, en can. Eso quiere decir que esta ná, es una palabra esdrúcula. Y por último, la palabra pásame. Pásame lo. Entonces, veamos. Pa. Sobre el trúcula. Si, si fuera ahí el acento, ¿Verdad? Por lo que veo yo, miren, ya coloqué aquí las letras. Miren, hasta se forma una palabra, va, cega. Entonces, en este caso, lo aguda, si fuera ahí. Me sería penúltima. La sa sería, sería antepenúltima y pa sería antes de la antepenúltima. En este caso, como el acento está acá, la letra me está diciendo que es una palabra sobre esdrúcula, ¿Sí? Bueno, entonces, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. De igual manera, veamos la palabra amor. A. Mor. En este caso, no hay acento ortográfico, es prosódico. Entonces, ahí es donde se nos dificulta a veces, se nos da un poco más de dificultad. Identificar si es aguda, grave o esdrúcula, ¿Verdad? La palabra amor. A. Mor. Entonces, miren, pues. Amor. Amor. Entonces, acá, amor. Sería la mayor fuerza acá. Amor. Entonces, sería aguda. ¿Sí? La palabra cuchara. Cuchara. Igual, le coloco las iniciales. Y pues bueno, algunos me dijeron, miren, mis, es aguda. Pero si fuera aguda, miren, entonces diría cuchara. La mayor fuerza va en la última sílaba. Esdrúcula no puede ser, porque recuérdense que dijimos que las esdrúculas todas van tildadas, ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, tiene que ser en chavra. Entonces, diríamos cuchara. Es correcto, es palabra grave. Ánimo. Ánimo. Por lo que vemos acá, el acento está acá y según la letra de arriba es una palabra esdrúcula, entonces. Córtaselo. Igual, miren, está en la antes de la antepenúltima, es una palabra sobre esdrúcula. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es copiar esto que está acá, miren, en esta diapositiva. Muy bien, entonces, por lo que ven ustedes aquí, está este juego. Miren, lo que vamos a hacer es esto, ¿Verdad? Tenemos tiempo, ¿Verdad? Para realizar este ejercicio, el link se lo he publicado aquí en el chat. Entonces, por ejemplo, vamos a clasificar todas estas palabras en el lugar donde corresponde, por ejemplo, la palabra diccionario. Esa sería grave. Pájaro, esdrúcula. Débil, grave. Japonés, aguda. Cáscara, esdrúcula. ¿Sí? Contador, aguda. Matemática, sería esdrúcula. Y así sucesivamente se van a ir ustedes, ¿Verdad? Este, clasificando. Eso sí, por favor, tiene que tener usted. Así que, pues, la puntuación mínima que yo le acepto a usted es entonces de veintisiete puntos. Si usted saca menos de veintisiete, tiene que volver a hacer la prueba, por favor, ¿Sí? Eh, hacer el ejercicio. Y por favor, me envía captura de la puntuación que haya tenido. Después de esto, miren, cuando termine de clasificar, dice envía respuesta, le dan clic. La, aquí la, aplicación automáticamente va a calificar y le va a enviar, le va a dar a usted su puntuación. Esa es la, de la puntuación, la captura me tienen que enviar. ¿Sí? Por favor. ¿Sí? ¿Sí?